De vuelta en casa ya por fin Ah, me siento bien, aunque ni tanto Porque tengo un desmadre, gente, neta, un desmadre Un montón de ropa, mi cama extendida, la maleta sin vaciar Este, unos cuantos regalitos de los suscriptores Que me dieron allá en Monterrey Tenemos un guante para el Mario Bros A ver, Mario compita A ver, a ver, a ver, a ver Póntelo Ah, el guantecito Simón, obviamente pues me lo dio a mí Pero no sé, yo creo que no sabía Yo soy zurdo, entonces yo ocupo un guante Que va en la mano derecha para lanzar con la zurda Ya le voy a meter la izquierda Pero, no, pero Tú no eres zurdo No, yo soy derecho Por eso, yo necesito un guante que va en la mano derecha Para lanzar con la zurda, tú en la zurda Para lanzar con la derecha Ah, ahí está A ver, Mario, a ver, a ver Es como de mi medida, así Esta me la regaló otro suscriptor Este, que creo que la agarró En un partido de los sultanes de Monterrey Gracias compita, la voy a guardar Ahí va Y es que sí sabe, men Próximamente, enseñándole a jugar ¿Veis? A mi compita Mario Aguas que casi rompes el modem, güey Y nos quedamos en internet Y eso no está muy chido, eh Está chido, muchas gracias amigos Simón Toma De ti para mí Vamos a jugar Y nada, raza Tratamos ya, ahorita como de Acoplarnos un poquito Y hace falta Estar en la vida real Yo como bien saben Pues no tengo PC Ni nada por el estilo Ahorita mismo Queremos ir a comer Tenemos, bueno Yo llevo dos semanas con ganas de comida china Y apenas hace tres días me dijo Se me antojo la comida china Y se me antojo a mí también la comida china Entonces queremos comida china Hay que ir a comer comida china Y después de eso vamos a ir con el compañero Proto Gente, me va a armar mi nueva PC Que pues de eso se trata el video del día de hoy, gente Simón Super PC Master Race Tiene un... Bueno, ahorita que nos explica Proto ¿No? Una i9 7000 No, 99900K Y la RTX 280 Ti Y lucecitas Que es lo que más importa Güey, lucecitas Si no, no es gamer Simón Si no, no es gamer esto Pues ya estamos por aquí Esto es Alfa, un resumen pequeño para la raza como yo Que no sabe nada de esto Bueno Primero que nada Esta computadora completita Es 100% para el ámbito profesional del streaming Como el buen Akim Que está por acá Simón El resumen de las piezas Tenemos un procesador Core i9 9900K 8 núcleos físicos 16 hilos de trabajo Yo creo que más de uno ya lo escuchó en alguna vez Tarjeta madre Para montar el procesador Tenemos unidades de almacenamiento Disco duro de 2TB por acá Y unidad de 500GB De unidad de estado sólido Y 6GB de memoria RAM Por acá tenemos La poderosísima RTX 2080 Que también yo creo que ya muchos conocen La más famosa ahorita, ¿no? Si Fuente de alimentación Obviamente para poder alimentar Todos estos componentes De 750W Un disipador líquido De 280mm Este es para el procesador Y tener buenas temperaturas Y bueno El gabinete Ese ahorita Pues va a ser sorpresa Ya que lo saquemos Igual ¿Cuándo subes el video? Este va a salir este viernes Que sería Hoy estamos a lunes 13 Viernes 18 Ah, viernes 18 Es que tengo un evento Y por eso Tengo un evento el viernes Entonces por eso Este viernes 18 Sale el video en el canal Para que ahí lo chequen Ya bien especificado Y explicado Todo este show A mí lo que más me llama atención Pues de que Sé que este tiene lucecitas Y estos también tienen Luz RGB Así que por mí Con eso está perfecto Se va a poner bueno Sí, de hecho Por ahí tenemos más ventiladores Todavía que traer Para llenar de ventiladores El gabinete de aquí Y que se ve acá todo Todo el RGB Full RGB Es lo que más importa para mí El RGB Como que soy más bueno jugando Con el RGB Que sea 100% ok Obviamente Pues ahorita vamos a empezar a armarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hace doble boot A ver A ver si podemos poner la RGB Oh, está que bonito Dándola a tu amigo Mario El que me gustó es ese del medio Ese que da vueltas Si, está muy loco Hasta las RAM prenden Ya Todo prende ¿Por qué me abandonas eh? Estoy cagando de hambre Como en todo el día Es la de Zoro Ya güey, ya Aunque te estás cagando ¿Por qué me tienes miedo güey? Güey, soy muy buen acto contigo Es que veo Bueno raza, son ahorita Las 8 o 21 de la noche Y no hemos comido nada en todo el día No hemos desayunado, no hemos comido ¿Entonces echaste un gancito güey? No, no pues No me he hecho un gancito Y un mini gancito Gracias güey Es por codo tuyo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te va a tomar? Después De prácticamente Como 18 horas sin comer Ah, me voy a comer Un manchísimo ¿Qué te pasa? Que me mama este lugar Se llama King Polloada Ya en casa Es un poco tarde Ya son como las 11 de la noche Pero no me voy a dormir sin antes instalar esta belleza Que ya tenemos por aquí Supongo que ya lo dije al principio del video gente Pero vayan a checar el video de pronto que se va a subir el mismo video O que, bueno, el mismo video El mismo día que se sube este video Se les dejo aquí abajo en la primera línea Y apoyenlo raza Si alguien quiere comprar una PC acá perrona Y acá chida como la mía O un poquito más Más bajita Simplemente para jugar juegos O algo muchísimo mejor Neta, Proto Es la opción ideal Mi compañero Ahí en su canal Tiene, bueno, les dejo también sus redes sociales Ahí está su correo de contacto y todo Para que lo contacten Ahorita mismo estoy viendo Más o menos como instalarla Ya más o menos recogí todo mi desmadre que tengo Aquí nomás Mario me trajo esto Que no sé por qué está en su cuarto Que es ropa mía Y pues ya está más o menos todo limpio Anteriormente yo tenía mi CPU En esta parte aquí al lado de la consola de audio Pero, este Como las luces están del lado izquierdo Pues si la pongo de esto Yo no voy a deleitarme con las hermosas luces Entonces, la voy a poner de este lado Ahora del CPU Para yo poder ver las luces Y eso que, pues, no sé, me mama eso, ¿saben? Y con mucho cuidado voy a poner la gente Y simplemente hago esto A ver, todavía no hay nada Pero es que este momento No lo puedo dejar Sin grabarlo, Raza No sé ustedes Pero yo disfruto mucho De quitar algo Un plástico así Cuando algo está nuevo Es como que De las mejores satisfacciones Como cuando compras un celular nuevo Y le quitas el plastiquito de enfrente Es como que ¡Oh! Mira nada más También creo que acá atrás Bueno, tienen todos los cristales También arriba Nada más ahorita quería grabar Y quitarle unos dos También, pues, se van a quitar todos ¿No? Ahorita con cuidado Porque ahorita Nunca dejen su CPU así en la cama Y menos cuando es de cristal Porque un movimiento brusco Y se puede caer Así que no hagan esto Que estoy haciendo, por favor Pero bueno, ya que vimos Más o menos Lo bonito que es Quitar el plastiquito Ahora sí Tapamos esto Pues Ahora sí Ya tenemos el setup Acomodado Más o menos Así es como lo de ¿Qué pendejo estás, cabrón? ¿No tienes voz? ¿Qué pendejo estás, güey? Bueno, así es como debería estar acomodado el setup, gente Ya está la compu Este... Creo que no se alcanza a ver ahorita Mucho por el reflejo de la luz Si estuviera todo oscuro a lo mejor Y si se ve un poquito mejor Pero está hermosa Como ven arriba también tienen los ventiladores de color Acá también enfrente Tiene esto y se ve realmente precioso Obviamente me haría falta el segundo monitor Y esas cosillas Pero pues Ya compré Bueno, ya también tengo un mousepad Que no tenía Ya no cargé en Amazon Es la compu normal Está Spotify ahorita Y pues aquí poco más, ¿no? Está mi Apple Watch Está el stream de que aún no configuro tampoco Aquí yo estoy usando ahorita esta cámara Con la que grabo mis vlogs La uso para... Para mis streams de... De juegos en Nimo Ya saben, síganme en Nimo En el link de abajo en la descripción Y pues por acá botella de agua Aquí tenía un tecito Mis bocinitas Les digo, me hacen falta nada más los dos monitores Ya después les haré un video de setup 2019 Para el canal de... Pues de Aking Games Pues aquí tenemos la luz, ¿no? La luz esta Que pues para iluminar acá Macizo, macizo chido Pues mi micrófono Los audífonos La consola de audio Aquí tengo mis cositas acomodadas Cajitas de los Earpods De mis cordias del Apple Watch Aquí tenemos mis gorritas Este... Pues la... Bueno, las... Las cajitas que luego me gusta guardar Bueno, aquí tenemos la Malbook Este video Que mismo estoy editando Ok, pues bueno raza Eh... Ya estoy aquí Ya medio ordené todo esto Esto en verdad es un monstruo Está mucho más grande que... Que la anterior Demasiado más grande ¿O tú cómo la ves? No, demasiado Ocupa un cuarto del escritor Ya sé, está grandísima raza Pensé que no me iba a alcanzar a cuadrar para conectar Por ejemplo, el audio que está hasta acá hasta allá Pero por lo... Por el momento Todo quedó bien Si alcanzaron los cables Perfectamente Entonces... Quiero hacer la primera sentida Aún no acabo de recoger Falta recoger todo esto Ahorita nada más tengo un monitor Ahorita voy a poner mi Malbook de este lado Pues esperemos que para... Próximos meses ya... Remodelar monitores Y mandarles incluso para mi casa Y tener aquí dos también acá Nuevos, bonitos Ya de 144 Hz No sé cuál es una chida La verdad no sé mucho de eso Pero... Uno perro para ponerme bien Pro en Overwatch Y en todo eso Así que bueno raza Les digo... Quiero prenderla para instalar Fortnite Y esas cosas en lo que acabo de recoger Así que... Quise grabar esto de una vez Así que... Vamos a ver... Ojalá no explote wey... No la he conectado wey... Ya me acordé que no la había conectado Nada más eso me faltó Oh my god Ahora sí Oh... Eh... No tomes el celular wey... No... Si... Si... Bueno pronto... O sea... Todo se fue y nada más wey... No, no, no... No sé qué pasó... Este... Seguramente... No sé... ¿Qué pagas usted? Pues ya prendió la vez Ya prendió que es lo importante Ya... Ok... Ok... Ahora sí... No manches ya prendió wey... Ya cargó... Mira... Ah su mecha sí... A ver deja la pa' como prendiste y... Y ya... A ver... A ver... A la pa' wey... Como que esto no... No mames no... Que qué es eso wey... Como que prenden... A ver... Faru te aprende el monitor y ahora sí vamos a saber... Cuánto exactamente... Tarda en prender... A ver... Ahora sí... Una... Dos... Tres... Uno... Tres... Cuatro... Tres... Tres... ¿Sí? 15 segundos wey... 15 segundos... Y ahí ya está... Ya ha iniciado todo... Ya... Ya sirve ya... Perfectamente... No me agarran internet... No sé por qué... Les digo... Unas cosas como que no las conecté bien... Es mi pedo... Tengo un desmadre acá de cables y todo eso... Así que bueno... Creo que por el momento ya está... Que la bala de cerquita wey... Por favor... Mira... Qué hermosa wey... Neta... Y por arriba tiene otros... Sí... Tiene más... Dos ventiladores arriba también... Sí... Con... Con leds... Aquí tiene los leds de enfrente... Que igual... Creo que con este botón... Se cambian de color... Sí... Con ese o no... A ver... Si... 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 Quiero poner igual que lo que tiene adentro... De RGB... Así que bueno... Resonados que ya grabé esta partecita por ahorita... Porque... Pues en lo que acabo de recoger y eso... Necesito instalar Fortnite y esas cosillas... Así que... Oh... No sé... Está bien perra wey... Mami... Ya viste lo que tiene aquí en medio... Que es... El... El... Procesador no... Simón wey... Se ve bien perra... Y como que una pinche calaca... Te caía la verdad... Y pues nada raza... Espero que les haya gustado el video del día de hoy... Ya saben gente... Este... Pues tenemos nueva PC... Estamos ahorita en Nimo... Entonces... Pues más o menos... Más que nada... Pues es para... Para Nimo toda esta PC... Para poder hacer streams allá... Super fluido... Voy a jugar lo que sea... Sin... Sin... O sea... Sin problemas... O sea... Nada me va a causar lag... Nada... Nada gente... Entonces está hermosa neta... La PC... Funciona al 100%... Neta... Estoy muy feliz... Muchísimas gracias compa pronto... Algo que decir Juan... Cuando te compras tu PC nueva wey... No... Pues yo ahorita estoy muy bien... Pero... Muchas gracias por la oferta... Ah bueno... Cuídense mucho raza... Yo soy Akim... Yo soy Juan... Y nos vemos en un próximo video...